Oigan, ya que tocaste el tema polémico, ¿qué opinan de esa salida, güey? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, güey? No, no entiendo, güey. Acabas de tocar el tema, padre. Ahí ya... Bueno, a ver. ...cuantuitió su opinión y... ¿Qué dijo el Quesada, güey? ¿Qué dijiste, Quesada? No, este, no. Este, el que sí me cae bien. ¿A poco hay otros? No, no tienen ni idea. ¿Qué dijiste, Quesada? Cuéntanos, por favor. No, pues que... Creo que los freestylers, güey, están perdiendo su tiempo, güey, la neta, por ganar sus morfesos, güey. Están aceptando esas ligas de parche, güey. Cuando... A ver, paso, paso. Sí, el Dante trae otra vez, güey. A ver. ¿Qué le estás moviendo, mi Dante, güey? Y el Dante nomás le da unos golpecitos y ya todo bien. Ya se acabó el eco, campeonzote, ¿eh? A ver, pero... A ver, habla ahí. A ver, ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó? Bueno, decía que... Siento que los freestylers también tienen mucha culpa, güey, de este pedo de FMS, güey. Porque de cierta manera ellos permiten. Lo que decía este Sweet Pain, güey, ¿no? En su tiro, o sea... Si dieran la cara entre ustedes, güey, creo que no pasarían estas cosas, güey. Porque el freestyle no se muere tan nada. Lo que se muere es su pinche negocio, güey. Y del cual reciben migajas, güey, cuando ustedes son los que tienen el talento, carnal. Y esos, güey, seguro que se llevan proporciones bien cabronas, güey. Cuando ustedes son el juego, güey. O sea, son ustedes, carnal. Sin freestylers no hay freestyle, güey. Yo justo le comentaba eso al Gonzo hace rato de, güey, o sea, por si era hora que se bajó el franco. Güey, si todos tuvieran... O sea, si lo económico no fuera un impedimento, güey. O sea, ¿cuántos freestylers no se hubieran ya bajado de la liga, güey? O sea... Creo que sería más fácil contar cuáles no se hubieran. O sea, claro, o sea, fácil un 70, 80% se bajarían si no necesitaran económicamente como el pago mensual de la liga. Y ni siquiera por algo como en contra de FMS, sino por, no sé, o sea, siento que... O sea, yo de verdad siento que de la temporada pasada a esta temporada debió pasar mucho tiempo, güey. O sea, como una reestructuración grande, güey. Y pasó un mes y dense, güey. Pues sí. ¿Ustedes no creen que haya pasado algo así en las escritas a futuro? No. ¿Cómo lo ven? Yo creo que va empezando el cotorreo apenas fuerte o que se está estructurando apenas bien. Entonces, yo creo que todos sí pensamos que este juego va a ser el futuro. Y apenas están, pues, poniendo las bases, está solidificando el pedo. Eso es lo que yo pienso, no sé, acá mis compas. ¿Qué piensan los demás? Sí, le queda un rato, güey, esta madre. Va empezando el boom, yo creo, de esto. Pues todavía falta ahí que se mantenga un rato y ya veremos cómo va evolucionando la cosa. Creemos que sí va a pasar. Eventualmente va a pasar. Vamos a... Te conviertes en trabajador, güey, digamos, güey. Ya valió verga. Pero sí va a pasar, güey. Pero mientras despedimos, nos queda tiempo. Mientras el terror sigue en las batallas, carnal. El Jack tenía razón. Todo va a estar bien. No, pero te voy a dar la freestyle, así que yo voy a darle la segunda vida al freestyle. A huevo. Creemos que a mí. Yo pienso que para que las escritas todavía se hagan masivas, así de a madre, se tiene que dar un tiro, así como el de Oxi contra Disaster o este del que hablaban de Arsenal. Creo yo que por más que no me guste su trip, que luego me llenan de hate por decir que no me gusta Residente. Pero creo que Mau había pedido a Residente, entonces creo que un tiro de ese calibre le daría mucha visibilidad al juego. Pues gente entraría a ver como que hay y mucha gente se quedaría. Yo pienso ese cotorreo. No, hermano, pero presidente, ¿qué batallas escritas ha hecho, güey? Para batallar contra el Mau, güey. No mames, o sea, tú entiendes lo que te digo. Hermano, hay plumas en México que se merecen más esa batalla, ¿no crees? O sea, sí, güey. Estamos hablando de eso, güey. Tú en corto queriendo darle al jale a otros güeyes que ya tienen, güey. Explícale. Esas plumas no le van a dar el hype al juego que necesitan. No, hermano. Escucha, escúchame, escúchame. Ese tiro beneficiaría a gente como Quesada que viene subiendo. Quitándole la comida a la boca, ¿no? No, 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 imagínate. Se da asesino contra Residente, pon tú. Y de ahí, pues, la gente se va a buscar más tiros del asesino. Se encuentra el tiro con Bloom. A ver, espera, pero tiros con Quesada, ¿cuándo, güey? ¿Cuándo van a buscarlo? Espérate, espérate. Y para eso, el Quesada ya se dio con Bloom, ¿entiendes? Ok. Ya para ese momento se va a lograr. No, pero pues... ¿Quién va a organizar esa batalla, tú, güey? No, no, yo ni de pedo, güey. No, pues, si todos piensan como tú, ¿quién la va a hacer, güey? No, pues, tú, güey. Hermano. De una vez. No, la neta, sí. O sea, sí, yo estoy en tu barco, este... Que sea... No, sí estoy en tu barco antes de... De que creo que... Que sí, de alguna u otra manera, como que hay güeyes que tienen un nombre y una manera de hacer que la gente voltee como a ver el pedo que... Pues sí está chido que se midieran, güey, la neta, güey. O sea, creo que en su momento... No sé, güey. O sea, cuando güeyes aceptaron una batalla escrita como, por ejemplo, el Cebladé, que para mí el Cebladé nomás debió hacer las primeras dos y luego ya... Gracias, güey. O sea, como que las primeras tenían contexto, pues, ¿sacas? O sea, yo siempre he tenido ese pensamiento de que si un güey que no está... Como no es parte del juego de las batallas escritas y no hace barra ni ese pedo... Como que me gusta que hagan batallas escritas y tienen un contexto, un beef de fondo, por decir, el Adrián contra el Santa de Remy. O sea, como que ahí sí las disfruto, pues. Pero como que de repente si veo, no sé, güey, por ejemplo, un... Entonces, el Capaz contra el Elote no te gustó. El Elote contra el Capaz, ¿no? Sí, o sea, exacto, güey. O sea, sí, no mames, diste en el clavo. Qué... Qué inteligente eres, güey. Qué acertada andas hoy. Pero sí, güey, este... Ya ni siquiera me acuerdo a qué iba. Ah, bueno, pero sí, sí, sí. O sea, sí, creo que hay artistas que... Que está chido que entren al pedo, güey. O sea, por decir, hay gente que no le gusta mucho. A mí, la neta, sí me gustó ver al System. Sí, o sea, aunque no se adaptara al juego, pues ahí, güey, o sea, fue como de... Ah, pues mira qué... Qué chido, sí. O sea, el vato, pues, haciendo lo suyo. Pero... Pero, pues, fue como ver otra cosa ahí en el escenario. Y aparte, el güey bien disciplinado. O sea, hizo un surround bien. No se le olvidó nada, güey. O sea, el güey jugó a otra cosa simplemente, ¿sabes? Sí, jugó a otra cosa. Claro. El vato... Y también... Déjenme contarles una ventaja que tienen también las escritas ahorita en español. Y no quiero que empiecen a googlear, a ver si está correcto o no. Pero se me hace que el idioma en español tiene más países. O sea, España, Argentina, Colombia, Venezuela, México, Estados Unidos. Hay mucha gente que habla español y todavía falta todos esos países que se unan a este movimiento. Al contrario del inglés, se me hace que nomás es Canadá, Estados Unidos, Australia y, pues, el continente de Europa, ¿no? Que lo consideramos nomás una cosa en el Battle Rap, que son cuatro países. Claro. O sea, es más grande el idioma en español. Sí, o sea, la neta sí creo que tiene un punto que fue lo que pasó. O sea, por la razón por la cual el freestyle explotó, fue un fenómeno más grande en español que en inglés. Por eso que menciona el terror de... De güey, no mames, o sea... Terror. O sea, sí, el terror de ver un argentino contra un español, luego un chileno contra un boliviano, y luego un boliviano contra un güey de Juárez, ¿sabes? O sea, como que... Pendejo. O sea, como que era más grande como la posibilidad, ¿sabes? O sea, obviamente el inglés también tiene lo suyo de, no sé, por decir, estos tiros como más grandes que se pueden hacer, pero sí siento que en español hay todo un mundo por explotar, y si muchos países le agarran como este amor a la disciplina, o sea, no mames, o sea, se puede hacer algo cabronsísimo, güey. O sea, me acuerdo que incluso en Perú hubo un tiempo que se intentó implementar lo de las batallas escritas, y luego pues ya valió verga, pero hubo un tiempo en el que se estuvo intentando, güey, ¿sabes? O sea, imagínate que España tuviera su propia liga de batallas escritas, güey, y una liga bien consolidada, güey, que Chile tuviera una bien consolidada, que Argentina tuviera una bien consolidada, bueno, ya tiene bazooka, este... O sea, siento que no mames, o sea, la cantidad de tiros que se podrían dar para empezar serían tiros nuevos, no mames, o sea, siento que sí está... O sea, sí hay todavía un mundo por descubrir dentro de las batallas escritas, ¿sabes? Y de hecho creo que justo ahora con lo de bazooka se está notando como cada vez más eso. Yo, por ejemplo, digo, como por supuesto fan del fristo, hubo varias veces en las que me tocó ver que la gente de batallas escritas decía, no, ahora sí ya valió verga el freestyle y van a imponerse las batallas escritas ya para siempre. Y yo como, pues la neta no creía, y no pasó, pero creo que ahorita es la vez, o sea, la ocasión en la que más posibilidades veo de algo así. No sé cómo lo van ustedes. Yo pienso que el freestyle... Sí, yo no creo que se acabe el freestyle, güey, pero sí creo que pueden estar a la par ahí las batallas escritas y el freestyle. Más bien creo que en un rato todavía sí van a estar ahí coexistiendo como muy cabrón, así. Sí, por ejemplo, ahorita Chile también para el año que viene ya empiezan con una liga grande también, entonces ya cada país supongo se va a ir adaptando y pues sí va a empezar a pasar eso que pasó con el freestyle, ¿no? Sí, sí, sí. Por ahí llegó a haber un par de ediciones en... No, la verdad que no me acuerdo. Creo que eran Honduras que llevaron al Gino, güey. No me acuerdo que era la Liga Inferno, ¿no? Sí, sí, la Liga Inferno. Si recuerdan el 2015, el freestyle y las escritas estaban más apegadas, pues. Yo me acuerdo que Ill Máscaras andaba de host en varias BDMs y... O sea, se miraba, pues. Sí, cierto, güey. Incluso el Johnny andaba ahí en un evento de Dios Barras atrás, todo mequillo acá con el pelo largo y una sudadera rematada. Yo ahí conocía al terrorista, güey. No. O sea, estaban... Creo que las miraba más unidas. Claro. Pero cuando explota el cotorreo del freestyle, cuando explota el cotorreo del... Pues sí, que se hace mega, mega viral 2019, 2018. Ahí es donde yo empiezo a percibir que con los fans de nicho, las escritas empiezan como que a... Pues a cagar el palo y a tirar mierda del freestyle, ¿no? Porque la neta, yo sí me he comido muchas cagadas de palo en los dos lados. Ajá. Primero en las escritas que... Ah, ¿por qué este güey hace free todavía? Y luego en el free, cuando iba entrando al... Pues al circuito grande... Ah, este güey es el que viene de las escritas. Barra... El Jack, güey. Me traía... Me traía capa ni verga de... Barras, barras, barras. Fax, 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 fax. A cagar, güey. No, a Vincastre, güey. Entonces ahí fue como que en ese tiempo se hizo la división de los públicos. Y creo que ahorita se está dando como un fenómeno como el del 2015, pues. Que están como coexistiendo las dos... Las dos fanaticadas. Ya. Sí. O sea, la neta tiene razón, güey. O sea, pues incluso cada vez hay más freestylers. Como... Como metiéndose al pelo a batallas escritas. Sí, sí, sí. Y... Y pues me gusta, güey. O sea... Está bueno. Ah, mira. Nos está viendo el buen piezas, güey. ¿Cómo nos va a estar viendo el piezas, güey? Hermano, nos está viendo el piezas, cabrón. Yo digo que... Yo digo que está agarrando su segundo aire, ¿no? Porque al primero también las batallas escritas en español tenían su momento donde... Ah, están creciendo. Dios, barras. Sí, sí, sí. Y luego ya se estaban parando. Yo miré que estaba como muriéndose un poco. Y ahí fue donde te fuiste, güey. Y la bazooka agarró... Sí, Dante se retiró porque tuvo una batalla de Martínez. Y desde... Sí, ya está agarrando su segundo aire otra vez con la Liga Bazooka y todo lo... ¿Y sabes qué necesita el juego a mi punto de vista? Rivalidades interesantes. Creo que el Zipo y Eptos le va a dar un... Ah, sí, no mames, güey. Un levante machín. Y la neta, una de las batallas que cuando yo recién empecé a ver batallas en escenarios grandes, miré mucho, fue la de Muelas contra Eric el Niño. Esa batalla, como quiera que sea, si son golpes bajos y si... Hay opiniones divididas, carnal, de esa batalla. Hay mucha gente que dice que se la llevó Eric, otros que dicen que se la llevó Muelas, pero la tensión de esa batalla y la rivalidad palpable que se ve en esa batalla, siento que le dio mucho empuje a las escritas.